A ser tan lentos, el principal problema es la fragmentación de bosque. El perezoso queda atrapado en reductos de bosque en zonas urbanas y cuando tratan de cruzar la calle, las principales causas de muerte o de perezosos huérfanos son electrocusiones en tendido eléctrico, atropellados por carretera o atacados por perros domésticos en los patios de la casa. La segunda causa de amenaza, tráfico ilegal. A raíz de la popularidad que ha crecido en cuanto al perezoso, la gente lo ve como un peruche, como una mascota, es ilegal tenerlos. Entonces, hay personas inescrupulosas que son capaces de matar a la madre o de robarle la cría al animal, a la hembra, para vendértela a ti. Las posibilidades de que ese animal sobreviva, tu cuidado, son mínimas. El índice de mortandad está por encima del 80%. Si tú de verdad quieres al animal, de verdad tú amas a los perezosos, déjalo en el bosque. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video